En este video grabado en el norte del Cauca se ve como un grupo de hombres rodea a los soldados y en medio de insultos los amenaza con machetes. La situación más tensionante ocurre cuando uno de los supuestos indígenas lleva el machete sobre el cuello de uno de los soldados. Otro de los militares disparó al piso, pero no logró disuadir a los hombres con los machetes. El video generó una ola de rechazo que llegó hasta el presidente de la república, quien señaló. Ningún colombiano debe agredir o irrespetar a nuestros soldados, que solo cumplen con el deber de proteger a los ciudadanos y sus derechos. La justicia debe operar contra los agresores.